Ah, Carlos Quitián. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, buenos días. Cato de verte y de hablar contigo. Y también Silvia Díaz Casanova. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y disculpen porque tenía una llamada ahí que se alargó más de lo debido y por eso me he retrasado. Pero lo siento mucho. Se puede entender, además. No volver a pasar, como decía el rey de Juan. No, puede volver a pasar. No volver a pasar. Puede volver a pasar. No estaba de safari, o sea que estaba una llamada importante y eso se respeta. Bueno, Silvia, para cerrar uno de los temas que hemos abordado ya y conocer tu opinión, lo que contaba con Carlos, poner jardines en los tejados en las ciudades para que refresque un poco el ambiente, también que haya otro tipo de árboles que a lo mejor también puedan refrescar esas ciudades y pintar el asfalto de blanco. ¿Los es posible? ¿Algo que se ha dado ya en Los Ángeles? Pues fíjate que siempre me ha resultado muy curioso ver documentales de este tipo. Hay muchas ciudades, sobre todo en Nueva Zelanda, en Australia, en Japón, donde ya todo eso se está haciendo desde hace mucho tiempo. Hay proyectos arquitectónicos muy bonitos y muy innovadores donde ya incorporan una propia flora al edificio. O sea, cada edificio para refrescar tiene integrado dentro de las viviendas o en lo que son las fachadas o en los balcones, pues todo un entramado de flora que aparte de mejorar mucho la vista del edificio, ¿no? Pues también tiene, como tú comentabas, pues otros beneficios, que es un poco pues ayudar a refrescar, dar sombra, en fin, todo esto. Eso ha venido para quedarse y nosotros, como siempre, vamos un poco a la cola de todos los proyectos innovadores que se están poniendo en marcha en el mundo. Y no cabe duda que aquí ya se pueden proyectar muchos edificios e incluso las infraestructuras públicas, los parques, las calles, las aceras, todo lo que se planta, ¿no? Que al final se deja un poco morir porque vas por la ciudad y vas viendo como muchos de los árboles al final o están enfermos por la mosquita blanca esta o simplemente los talan o las palmeras tienen, ¿se acuerdan de esa época? Por lo menos en esta ciudad donde talaron muchísimas palmeras porque tenían... El picudo rojo que era, ¿no? Claro, y entonces todo ese mantenimiento, mira que tenemos un clima tropical donde las plantas se dan porque tenemos sol y si las riegas y las abonas, pues ya crecen solas, ¿entiendes? ¿De dónde mejor? ¿Qué mejor sitio que Canarias para plantar vegetación? O sea, tenemos un clima fantástico. Entonces, sí, además sería una buena forma ecológica de paliar un poco el calentamiento global, el cambio climático, o sea, al final todo lo que cuidas el ambiente da oxígeno, ¿no? Las plantas siempre se han dicho que como el Amazonas, que es como el pulmón del mundo, pues todo eso también vendría muy bien. Las ciudades que tienen mucho verde son mucho más acogedoras y más agradables de vivir, todo el mundo lo dice, ¿no? Carlos, ¿algo que añadir? No, no, que va, sí. De hecho, sí, que estupendo. Yo lo único es que dejaría, por ejemplo, obligaría en los nuevos edificios, en la azotea, un espacio para jardín y otro para placas solares, que diesen además un poquito de electricidad a las viviendas y que nos hiciésemos autosuficientes también en eso, porque otra cosa no, hombre, pero sol todavía. Yo ahora miro así para atrás que tengo una ventana y estoy viendo como el sol. Esta mañana cuando fui a caminar temprano, panza de burro y ahora un sol estupendo que va a calentar seguramente bien. Bien, entonces, si somos capaces de combinar energía y medio ambiente ahí, yo creo que ya, jo, no podemos ir tranquilos. Pero mira, Carlos, hay una parte que depende de nosotros y hay otra parte que depende de nuestras instituciones a las cuales nosotros les legamos la responsabilidad de también participar en ese cuidado del entorno y que no lo están haciendo. Nosotros estamos machacados siempre con la información del cambio climático y de ser más ecológico, pero luego no nos ayudan o nos facilitan las vías para poner, por ejemplo, las placas solares en todos los edificios. O sea, la cantidad de burocracia que tienes y de papeles que tienes que presentar. O sea, prácticamente te pide la declaración de la renta o, en fin, todos los papeles que tengas y qué dinero tienes en el banco. Entonces, debería ser un poquito más fácil acceder a todas estas ayudas, que ahora no es muy difícil. Los parques eólicos también, hay muchos empresarios que han venido incluso de la península o canarios a poner parques eólicos y al final desisten, porque llega un momento en que se hace tan tedioso todas las trabas burocráticas que dicen, mira, me voy a otro lado, ¿sabes? O sea, que es que hay una parte que es nuestra responsabilidad, pero no debemos dejar de exigir a nuestros líderes y a quienes gobiernan que cumplan con su parte del contrato. Nosotros les damos nuestro dinero para que ellos pongan en marcha unas iniciativas, pero no que nos las bloqueen y que nos las pongan muy difíciles. Por eso me cuiden decir las nuevas edificaciones. Claro, y de todas formas también cabe decir que luego están los lobbies. Como sé lo difícil que es poner en vieja edificación esto, porque la burocracia al final te supera, y más ahora, por ejemplo, en el cual todavía están teletrabajando un porcentaje importante del funcionariado, pues para conseguir una cita en el ayuntamiento u otras instituciones es algo complicado, una experiencia reciente. Me cuiden decir que por lo menos, hombre, lo que planifiquemos cara al futuro en cuanto a edificaciones y tal, ya venga un poco equipadito de casa. O sea, que si tú te vas a comprar, que ahora dice que el mercado está otra vez subiendo y tal, hombre, fuerza desde la institución a que el constructor ya ponga la instalación. ¿Me interesaría el producto? Yo creo que mínimamente en el conjunto de una obra. Pero en fin, yo, pobre de mí. Carlos, pero luego están los lobbies que no te lo permiten. Yo recuerdo ver hace muchísimos años, y te hablo de muchísimos años, a un señor que había inventado un vehículo con placas eléctricas que era sostenible 100% y encima recorría un chorro de kilómetros tremendo. Pero, ojo, te estoy hablando de hace muchísimos años que eso se podía haber llevado a cabo a día de hoy, imagínate todos los vehículos, que estéticamente era horrible el coche, pero caminaba, tenía una velocidad moderada, y creo que fue en Australia, y nunca más se supo. ¿Y dónde está ese vehículo con placas solares que en lugares donde hay sol, como por ejemplo en Canarias, podría haber sido una alternativa y no estar dependiendo del combustible fósil? Pues claro, está el lobby y se ve, cuidado con eso, que quien deja de ganar soy yo, y esto lo construyes una vez y se acabó, y te dura 20 años. Pues ya está, estamos en lo mismo. Estamos entrando en una dinámica en la que queremos, pero no nos dejan. Efectivamente. Nos exigen, pero no nos ponen los medios. Entonces, estamos en una especie de stand-by, ¿no? O sea, me gustaría, pero no puedo. O sea, me encantaría tener un coche eléctrico, ¿vale? Por ejemplo, yo, que mi coche tiene ya más de 10 años, no me lo puedo comprar, porque es carísimo, porque la electricidad ha subido muchísimo, y porque la autonomía de un coche eléctrico es muchísimo menor que la de un coche de combustible, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Porque yo quiero aportar mi granito de arena para ser más ecológica y luchar contra el cambio climático, pero es que no me lo ponen nada fácil, hay que ser rico para ser ecológico, porque los que tenemos un sueldito y somos autónomos, no nos podemos pedir. Ahora sí. Ahora sí. Ahora es que, digo, que en este momento hay que ser rico para... Ah, vale, vale, vale. Bueno, yo quiero, pero no puedo. Te cuento la experiencia. Este fin de semana me montaba en el vehículo de un amigo, es híbrido, no mi amigo, sino el vehículo, aunque él también es medio híbrido, y resulta que, claro, de 20 kilómetros que hicimos, creo que 12 los hizo con batería recargable. No tienes que enchufarlo a ningún lado. Se va cargando cuando frenas, cuando coges algún tipo de velocidad moderada, y no echo mano del combustible, salvo en esos 8 kilómetros que al final, de 20, que 12 te lo hagas con una batería recargable, que no tienes que enchufar por ahí, oye, yo me quedo alucinando, creo que el tanque de gasolina le dura casi dos veces y media de lo que me podría durar a mí. Con lo cual es una alternativa, porque el coche se recarga solo y ya está. El híbrido sí. El híbrido sí. Pero el híbrido sí. No cuesta una pasta, ¿eh? Claro, ese es el problema. Sí, es que es matarísimo. Es como comprarte un coche de lujo, ¿sabes? Claro. Y la gran mayoría, por decirte, el 70-80% de la población, tienen utilitarios. O sea, tienen coches que a lo mejor la media de vida puede ser 6-7 años y las tenemos 10 o 15 años, porque es que no podemos cambiarlo, ¿entiendes? Y esa es la realidad que vivimos en España, pero queremos ser súper ecológicos, pero luego los sueldos no nos dan. Es que no nos dan ni para hacer la compra. Hay gente que el día 15 o 20 ya no tiene dinero para hacer la compra. Imagínate para comprarse un coche eléctrico o híbrido. O sea, ya es... Sí, sí, efectivamente. Yo por eso estoy... Como nunca he tenido coche, ni carnet, ni nada, siempre he luchado para que el transporte público tenga la consideración que se merece. Y por desgracia, creo que me iré de este mundo sin que haya conseguido, por lo menos, hombre, ver un poquito reflejado esto. Porque, evidentemente, en una ciudad... Vamos a coger las palmas de Gran Canaria que tiene una parte baja, yo creo que bien comunicada con el transporte público, pero luego, si quieres irte a cualquier sitio, tienes que utilizar el transporte privado porque no te queda más remedio. O ser rico y pagar taxis, claro. Pero, en principio, la cosa no está nada bien estructurada. Por eso, yo creo que combinar las dos cosas, lo que dice Silvia, más el apoyo al transporte público, serían elementos fundamentales para que esto mejorase un poquito la vida de los ciudadanos. Efectivamente. Bueno, como nos quedan diez minutos, tenemos que hablar de las elecciones en Andalucía, sí o sí, ese resultado que ha cogido clave nacional ayer las caras dentro de la comisión del Partido Socialista. Eran un poema, ¿no? Eran todos serios. Yo creo que también fue una orden de equipo que nadie sonría, no vayan a pensar en nuestros militantes que a lo mejor esto nos da igual. Y yo no sé si, como dicen algunos, se acaba el sanchismo, si está agotada su legislatura o su paso por la política o realmente esto es, pues, simplemente una más que se ha ganado y que han tenido la fortuna de conseguir mayoría. Carlos. Hombre, yo creo que esto es un paso hacia un cambio seguro. Lo que se acabe es Pedro Sánchez, no sé, vamos a ver si de aquí no salta a Europa, ahora está muy europeizado, es de los pocos políticos españoles que hablan idioma y, bueno, tiene un buen cartel, creo que hasta mejor diría por ahí fuera que aquí. Se está proyectando bastante hacia ahí. Es difícil, con esta persona es difícil hacer pronósticos, porque hasta ahora todos los pronósticos han ido fallando y han estado resistiendo. Hasta escribió un libro que parece que se llamaba, no sé cuánto, Manual de Resistencia, no sé qué. Manual de Resistencia. Quiero decir que es hasta, diríamos, un profesional de esos. No lo sé, esto, yo ahí sí que con esta persona no haría demasiado pronóstico. Silvia. Yo creo que Andalucía y previamente Madrid o Galicia o Castilla y la Mancha son un ejemplo de, a lo mejor, no te digo a lo mejor un cambio de ciclo, pero sí de la sensación de los ciudadanos, ¿no? Hay una cosa que a mí me llama la atención, y estas elecciones andaluzas no es que de repente los andaluces hayan cambiado de ideología y que donde antes todos eran del PSOE ahora son todos del PP, eso no es así, no es una cuestión de ideología, es una cuestión de bolsillo, de que la gente está viendo que está perdiendo su capacidad económica, están sufriendo los impuestos, la subida de todo, la carestía de la vida, y a lo mejor han visto en sus líderes autonómicos pues un atisbo, no te estoy diciendo que sea ya todo un éxito, pero sí un atisbo de lo que podría ser una buena gestión, ¿vale? Entonces ellos han dicho frente a lo que tenemos y las expectativas de lo que vamos a tener, que todavía es peor, esperense después del verano para que vean cuando ya la deuda sea tan grande, ya no se, el Banco Central Europeo ya no facilite a los países en dudarse más, ya sea más caro, las hipotecas suban, el combustible siga subiendo cada semana, o sea, la gente al final le toca el bolsillo, se para un momentito a pensar y dice a ver, a ver, a ver, un momentito, esto es lo que voy a tener ahora para siempre, no, no, yo necesito ver otra cosa y como hay otra forma de gobernar que podía ser de PP como podía haber sido de cualquier otro partido político, ¿entiendes? Es simplemente hacer lo contrario de lo que te están haciendo ahora, es un poco la reacción del pueblo porque yo estoy segura que si Juan Manuel Moreno en estos próximos cuatro años lo hace mal, lo mismo en las próximas elecciones del 2026, gana el peso de por mayoría absoluta, o sea, que esto es cíclico, España no es que sea un país de derechas o un país de izquierdas, España es un país de quien le da calidad de vida, de quien le da prosperidad, de quien le da expectativas de éxito, de emprender, de tener una tranquilidad, una seguridad, y eso ha sido el voto de Andalucía, no es un voto ideológico, creo que mucha gente del PSOE ha votado al PP, todos los de Ciudadanos se han ido al PP, pero muchos de los que han votado al PP que son del Partido Socialista son socialistas, de perfil moderado del Partido Socialista de toda la vida y que no les gusta lo que está pasando ahora, que querrían votar al Partido Socialista por supuesto, pero a lo mejor como se está llevando ahora no, pero son socialistas que han votado al Partido Popular, no son votantes del Partido Popular. Carlos. Claro, yo lo que, esto puede ser una vida bien, una interpretación buena, pero si te vas a Francia ves que ha pasado lo contrario, en Francia resulta que el gobierno que tenía mayoría superabsoluta, ahora resulta que la ha perdido y con un avance de la izquierda y luego, por ejemplo, puedes ver en los datos diarios que hay, por ejemplo, del precio de la energía, o sea, curiosa, ¿no? Que, por ejemplo, ayer en Francia el precio de la energía era 264,81 euros y en España 102,50. ¿Qué sucede? Que aquí eso no sale mucho en la prensa y no sale y todos estos socialistas de izquierda moderada que han votado al PP, pues resulta que no se paran a pensar que el salario mínimo ha subido casi el doble desde que está Pedro Sánchez en el gobierno y que el paro resulta que está en el nivel más bajo de la historia reciente de España. Entonces, claro, si estas cosas pues pasan, claro, que es cíclico, claro, que el voto no es ideológico. Leía hoy que la juventud que antes mantenía, diríamos, a la izquierda, vamos a llamarlo así, pues ahora absolutamente ha abandonado a la izquierda. no hay gente joven prácticamente que vote a partidos de izquierda. Sin embargo, si ves los datos de Francia, resulta que el Melenchon este está mantenido por la gente joven. Quiero decir que esto es una cosa complicada. Yo, la verdad, no envidio a los analistas políticos en este momento porque está la cosa muy difícil de interpretar, de verdad. Yo dos puntualizaciones, si puedo. La primera, la de los continuos subidas salariales, el salario mínimo interprofesional, eso al final ya todo el mundo sabe que fomenta la inflación, fomenta al final que los empresarios no puedan contratar todo lo que pueden. Pero están contratando más que nunca. Sí, bueno, y lo segundo, el paro, el desempleo ha bajado, o sea, todo el mundo sabe que ser fijo discontinuo es ser parado la mitad de un año o tres meses y el resto trabaja. Pero también antes. Claro, por eso te digo que ahora los quitan de las listas de los desempleados. Antes también, Silvia. No, no, ahora ya medio millón de personas con esta nueva normativa han dejado de estar en las listas del desempleo, pero pasan muchos meses desempleados. Entonces, la gente al final piensa, sí, sí, todas estas medidas son súper chulísimas, pero al final el reflejo que tú ves en la sociedad es que la gente no termina de levantar cabezas. Fíjate en los datos de pobreza que hay en Canarias, fíjate en los datos que saca Caritas, fíjate en la pobreza extrema que sigue subiendo, fíjate en la cantidad de gente que trabaja pero que no llega al fin de mes, o sea, al final eso es lo que... Bajemos el salario mínimo entonces para que esa gente pueda funcionar mejor. Yo siempre digo que no se puede hablar de una sola medida para mejorar la economía del país. Son un paquete de medidas que el Estado tiene que poner en marcha, pero siempre lo mismo de siempre subir el salario mínimo interprofesional queriendo que eso sea la panacea de la mejora de la economía española es una falacia, o sea, tiene que ir acompañada de otras medidas que nos vendrían muy bien. Yo no soy economista, no puedo hablar por eso, pero sí que más o menos uno va entendiendo pues ayuda a las empresas, aliviales un poco el tema fiscal, no le subas a los autónomos cuatro veces la cuota, en temas fiscales, en renta, en sociedades, en fin, puedes hacer muchas medidas que no son populistas, porque la gente se cree que bajar los impuestos a la gente en la renta o en sociedades o cuando vas al supermercado es populista y no es así. Entonces, si a eso de la subida continua del salario mínimo interprofesional le añadieras otras medidas de rebaja, de alivio económico para las familias, pues a lo mejor eso nos vendría mejor, ¿no? Pero está claro que una sola medida y repetirla constantemente no mejor. Bueno, Carlos, diez segundos porque tengo que leer dos comentarios que quedan por aquí pendientes y simplemente por si querías aportar algo más. Bueno, parece que se han quedado congelados tanto Silvia como Carlos. pues no entiendo por qué porque yo los sigo viendo. Anda, a ver si es que han boicoteado a la tertulia y resulta que no les permiten hablar. Anda, fíjate qué cosa más curiosa, ¿eh? Estoy, bueno, estoy alucinando. Sí, se ha perdido la tertulia. Pues rara vez me había pasado esto y está intentando conectarse otra vez a ver si la pillo, por lo menos para decirles adiós. Pero vamos, que por mí que sigo viendo que hay movimiento y sigue todo al final bien, pues no ha habido ningún problema. Bueno, parece que se está conectando nuevamente, pero insisto en que no sé qué ha podido pasar para que esto solo se haya revirado y haya perdido la imagen con Carlos y con Silvia. No lo entiendo. Bueno, en lo que se reinicia él solo, porque yo no he tocado absolutamente nada, a ver si ahora que ya veo Silvia para decirle adiós, porque esto, sí, sí, se ha tocado, él solo lo estaba diciendo. Yo no sé si han dicho algo que no se debía o qué, pero no le veo, pero sé que están conectados y él solo se ha venido abajo, se ha venido abajo y no entiendo el motivo, sin haber tocado nada, que tanto Silvia como Carlos hayan desaparecido la imagen. No les veo todavía, pero bueno, por lo menos para decirles adiós. Bueno, espérate un momento a ver si yo voy a... Creo que se han enfadado conmigo. Sí, sí, no, con los dos, porque es que vamos, esto ha sido la primera que me pasa. Estaba hablando y de repente me desaparecieron. Cosas del directo. Ah, vaya, hombre. Se quedó congelada la tertulia y luego de repente desapareció. Qué curioso. Yo los vi congelados, se me quedaron congelados. Pues fíjate que yo seguía en movimiento y luego la tertulia lo comprobaba, que seguía todo bien, pero bueno, tenemos que marcharnos porque nos quedamos sin tiempo después de este... El cambio climático, quedamos congelados. Sí, sí, se quedó esto completamente... Silvia, ¿estás bien? Ah, sí, vale, es que como te veía quieta, digo, ya me asusté, digo, de repente se ha quedado otra vez esto tonto y ya está. Bueno, pues en la siguiente intentamos buscar la palabra clave que ha hecho que esto se quedara bloqueado a ver si conseguimos otra vez que nos tuneen esto y que nos echen abajo la tertulia porque eso significa que algo importante estamos diciendo. Carlos Guitian y Silvia Díaz Casanova, gracias a los dos y feliz entrada del verano que hoy empieza. Sí, igualmente. Gracias mucho. Hasta luego. Chao.